con el permiso de Rukin a Ramón Álvarez y a Ramoncito Álvarez y ustedes quienes son los amigos de Ramón Ramón Álvarez y tus amigos te damos la bienvenida al show ese si es bueno Ramón Álvarez señor muy bueno denme la promoción de Pequeños Grandes Talentos cuyo primer casting queremos confirmar con programación con Darío Padilla creo que va a ser el martes si no martes o miércoles pero le confirmo en breve porque ya tenemos que arrancar en julio porque después se terminan las vacaciones y el departamento de ventas Minerva, Crowling que nos ayude con el proceso de las ventas el año pasado tuvimos que asumirla nosotros y yo dije que la iba a asumir con el apoyo de Ramón Álvarez que nos ayudó mucho y el Ministerio de Educación Miguelito que nos dio también una pequeña ayuda significativa y con las computadoras y Ramón nos ayudó mucho con el asunto de las bandas y una serie de cosas pero concho es fuerte como está pidiendo y está pidiendo para cosas que realmente yo siento que deberían tener el apoyo de instituciones que se dicen trabajar por los niños porque esto implica un gasto de producción personalmente a mí no me interesa nada de hecho puse de lo mío está todo contabilizado de lo mío de los chelitititicos que me entran aquí no sé todo lo que implica de esfuerzo hacer casting seleccionar o sea miren Laila Taveras es producto de ese reality o sea los niños aquí no tienen oportunidad de los niños no tienen espacio en la televisión porque la televisión es un negocio comercial entonces es mucho esfuerzo está buscando anuncios y las publicitarias y que se atrasan y que esto y hay gente que sale huyendo de la televisión ¿saben por qué? porque no hay apoyo y para tú tener un programa tú tienes que tener tus equipos propios es así porque tampoco te dan las facilidades que tú entiendes esa es la realidad de la televisión y señor yo personalmente quieren que le diga algo me estoy decepcionando de la televisión mi amor a Dios Iván cálmate ¿por qué? no Iván casi no está aquí en un buen momento para mí es mucho esfuerzo tú sabes lo que me mantiene aquí el poder ayudar a la gente y eso lo digo ante Dios quiere que te dé una sorpresa eso perdón eso es lo que me mantiene en la televisión pero es demasiado esfuerzo y lo que uno recibe por lo menos uno no es lo que realmente debería recibir quiere que te dé una sorpresa mira hay un canal de televisión que luego de lo que tú iniciaste con los niños ahora va a ser dos programas para niños pero eso es buenísimo claro te abre la puerta lo que tú iniciaste abriste puerta para que los niños con talentos de este país sean tomados en cuenta pero no es posible que yo tenga que asumir un reality y que uno no tenga apoyo de nadie ¿cómo entiendes? porque los niños no venden no compran claro que compran y los padres compran un mercado yo me voy a poner con el canal con Minerva con toda la parte del canal a ver cómo me pueden apoyar si no recibo apoyo créanme si me mantengo aquí que vamos a ser pequeños grandes talentos hombres como Ramón yo sé que cuento con él que no le he pedido nunca para mí siempre cuenta con Ramón pero le mando gente allá porque por mi mano no pasa dinero le mando gente para que él directamente le resuelva a Oviedo a Richard Ortiz a Joselito lo voy a multar y van a tener que apoyarme si yo no encuentro apoyo porque qué vamos a hacer doctor Cruziminian vamos a ver la promo